Hola chicos, bienvenidos al canal Félix Online Panamá. Hoy yo estoy con Siena. Hoy vamos a estar abriendo el Crazy Chick Multicolor Hairstyle. Veamos todo lo que trae este set de belleza. ¡Qué cool! ¡Qué cool! Estos son los colores. Esto que es para aplicar el color de pelo. Los lazos. La vincha. Esto que es para poner los colores. Los ganchitos. Esto para aplicarnos las cosas. Estos stickers. Estos otros stickers, pero son como transparentes para pegar cositas. Trae un espejo también. ¿De qué color quieres pintarte el pelo? Azul. Ok, vamos a ponerle el azul. ¡Se te ve hermoso! Mira, Luciana. También se puede pintar el pelo de color morado. O rosado. Vamos a decorar la vincha. ¡Vamos a decorar la vincha! ¡Vamos a decorar la vincha! O estos circulitos. Este juguete lo puedes comprar en la página que aparece en pantalla. Es un placer estar contigo, Luciana. Y esto ha sido todo por hoy en Félix Fun & Play. ¡Chau! 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 ¡Chau!